Lani, se levantó esa comida, le digo que no se levante ni nada La vez es que yo pueda venir, que el que me pida a él, tráeme esto, yo se lo traigo con mucho gusto Por eso no hay ningún problema, yo a eso vengo a ver que se le ofrece a él, que le puedo ayudar Así que Lani, sin pena alguna, sin pena, tú dime lo que se te ofrezca y todo No, no me hagas recio, oye, señor Oye, entera, ¿cómo es tú? A ti te da risa, pendejo, como que No, es que tienes que hacerle con cuidado, pues, o sea, con las yemas, con las de los dedos No, no, cálmate Y esa escarpa esa? Esa escarpa? Esa que está ahí atrás de la puerta Es una cama ¿Cama? Sí Mándeme A ver, por favor, miro, voy a tener mi dinero allá en el banco, allá en el banco Sí Ok, yo me encargo de eso Pero nomás es que vaya José contigo No, ¿para qué? No Que necesito el dinero de Juan Carlos hoy cada día Juan Carlos, ah, ok, ok, tu nombre, sí Es el número que hicieron dar ayer hasta la policía ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Ayer fue José para allá? Es que ayer era domingo, pues Ayer, ayer los domingos No, no, yo me encargo ahorita, ahorita yo voy de paso para allá Y ahora son Son las, como la una, más o menos Puedo caer en el horario de comida, pero La niña, si No, mira, la niña entiende Gilbert te va a traer la silla, él te la va a regalar Él me dijo Él me dijo, tú no gastes ese dinero Tú no te preocupes con la silla Ahorita, ahorita ya le estoy diciendo a Gilbert que lo de la silla Tú no te preocupes La silla Para mañana la vas a tener aquí De este Eh Otra cosa que la que te pueda Ayudar, que si lo quieras Que te ofrece algo de tomar, algo de comer, algo No, no, pues no pueden hablar Adelante, ahorita No, 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 no me sigue ayer Siéntate a ratito, Dani, para que Para que no estés Para que te circule también la sangre Para que me veneas la canilla también de perdida Lani, pues entonces más a rato vuelvo Más a rato vuelvo Eh, fuera Voy a llegar al hospital ahorita Para lo que me dices Y, y, pues Le voy a hacer a llevarlo a la silla de ruedas Sale Por favor, también lo sé No te preocupes, no te preocupes Ajá No, no te preocupes Eh, José, échale agua al cooler, mijito Por favor Ok, tú sabes Sí Bueno, Dani, entonces ahorita Más a rato vuelvo Sale Y come, por favor Sale Sí, de aquí voy para allá Sí, voy para allá, sí Sí, pues de aquí me queda de pasada Oh, eh Bueno Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!